y ahora sale ya bueno estoy insultando yo porque no me salió a ver, te vamos a mostrar como dice el título, como se activan los mensajes temporales de whatsapp una de las cosas que uno piensa dice, bueno, mensajes temporales lo mando 1, 2, 3 minutos después que lo ve la persona, se borra bueno, no sé se van borrando después de 7 días a lo cual, después de esos 7 días te hicieron te sacan la foto captura de pantalla te jactean te arroban te hacen te tienen tópica ahí en twitter te mandan a instagram todo eso en 15 minutos más o menos después termina siendo una película tuya y cosas así por el estilo o sea, no sé cuál es la gracia de que cada 7 días se vaya cerrando pero bueno, yo te digo cómo se activa abrís whatsapp agarrás un contacto cualquiera y donde está el nombre yo no voy a poner por un tema de privacidad no quiero estar haciendo después nada donde está el nombre de la persona que está la fotito y ahí está donde está la fotito entrás y acá sí se me va complicado un poquito ahí está mensajes temporales ve dónde está el nombre que es mi señora no pasa nada mensajes temporales llegamos a los mensajes temporales y acá leemos querido amigo los mensajes que se envíen a un chat que tenga la opción de mensajes temporales activa te desaparecerá luego de 7 días bueno los mensajes y archivos multimedia no desaparecen de ningún lugar fuera del chat o sea que queda usted le manda una un audio amenazador va a quedar quédese tranquilo que haya sido guardado no obviamente fuera del chat ni de los dispositivos los destinatarios pueden guardar los mensajes de otra manera por ejemplo pueden reenviarlos o hacerlos captura de pantalla o sea ellos mismos te dicen más información bueno la verdad es una proquería activarlos o desactivarlos activas entonces te imagino no vos pensá que esto se destruía rápido viste y le mandás a tu jefe viste vayas en todo el mismísimo a vernos que este y que el otro viva Perón y hacen cosas así vio y empieza a insultar a la gente total son 2 segundos y se borra no son 7 días y encima pueden hacer captura de pantalla o sea es la cosa más inútil y estúpida que ha hecho Whatsapp hasta el momento de otras muchas pero mire que he visto cosas inútiles y estúpidas pero esto es lo más estúpido que he visto listo quería aclararlo nada más además de que estúpido como este video pero bueno eso es otra cosa video semi corto por acá dale like si te gustó y te sirvió sobre todo compartilo en tus redes sociales sobre todo en Whatsapp y ponelo a que se destruya en 7 días en 7 días se acaba el mundo suscríbete al canal y dale a la campanita subimos contenido diariamente cosas útiles cosas inútiles vaya a salvar Dios que Dios nos juzgue y que la patria nos ampare acá bandagui.com tu sitio de tecnología amigo www bandagui.com tiga que más a ver espere si dos grupos de telegram estaba leyendo el guion me olvido el guion a veces un grupo de telegram de difusión noticias varias 4 o 5 días me salió media y este de acá un grupo de chat casi 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 600 personas somos en el grupo casi falta todavía un par pero bueno serán ingresados de una manera violenta pase por ahí ahí le damos ayuda si podemos dar una mano si te da un problema con alguna aplicación si te da un problema con un sistema operativo sea móvil o de escritorio pasa por ahí y ahí podemos ver si le damos una mano así que bueno nada espero que les haya servido espero que les haya gustado y bueno nuevo en otro momento hablar de vida y prosperidad y que el destino ay Dios no los alcance ¿sabes cuántos videos ya hice hoy? no es que me canse te cansás de esto es una estupide nuevo en otro momento ahora sí arrebo